No me llames más Tú lo dañaste, no me busques más Es para enredarme Tú sabes que te amé, pero me engañaste No, es difícil ir a buscarte No llamarte No, es difícil enamorarme No voy a olvidarte No, es difícil ir a buscarte Es difícil, muy difícil A mí se me hace muy difícil Es difícil porque tanto yo te amé Y ahora te olvido Jamás pude entender tu decisión Al terminar conmigo Fuiste tú que fallaste Y de mí te burlaste Ahora sí te duele porque yo ya no te escribo Golestando a toda hora Te dejo en visto el polar Diendo que estás con alguien Pero estás tan dolorada No, es difícil ir a buscarte No llamarte No, es difícil enamorarme No voy a olvidarte Es difícil, a mí se me hace muy difícil Y ahora solo veo tu historia en Instagram, Facebook Tito, tirando puya ¿Qué pasó? Ni que se me estaba mejor Es difícil, a mí se me hace muy difícil Yo pedí disculpas Si tienes la culpa Pero encima de mí Puse la felicidad del otro Tú abusaste Por estar montando cacho Te embalaste Por jugar con juegos Te quemaste Te quemaste Porque abusaste Tú abusaste Por estar montando cacho Te embalaste Por jugar con juegos Te quemaste Te quemaste Porque abusaste No, es difícil ir a buscarte Por llamarte Por llamarte O la Es difícil ir a volvarte Hoy voy a olvidarte Mira tu mente Donde está De la buena música No, es difícil ir a buscarte Por llamarte Así que con ¿Cómo fue? Así en ti ¡Suscríbete al canal!